Yo quisiera opinar porque yo creo que la diputada nos está dando la razón en el sentido de, o sea, yo no, si se va a mandar una solicitud pidiendo la información del por qué se hicieron las compras hasta el mes de abril, igual y quítenle la palabra negligencia, o sea, les damos el beneficio de la duda, pero yo creo que si, yo creo que si, o sea, que cómo es posible que tenga que pasar un mes desde que aparecieron los primeros casos de coronavirus en México para que se empiecen a comprar los insumos necesarios. ¿Cómo es posible que tenga que pasar más de dos meses de que aparecieron los primeros casos en Estados Unidos, siendo la relación comercial tan fuerte que tenemos con Estados Unidos y turísticamente, que era evidente que iba a llegar el coronavirus a nuestro país, que deberíamos de habernos preparado, de haber tomado la experiencia de otros países y lo que estaba ocurriendo para poder prevenir y dotar de todo lo necesario y no tenernos que esperar hasta estar en la fase 2, en la fase 2 de la contingencia para empezar a comprar los insumos. O sea, si eso no es negligencia, pues se le puede llamar de otra manera, pero bueno, no sé si es incapacidad, falta de visión, pero aquí lo importante es que hay consecuencias y yo creo que es importante, y yo no estoy señalando ni al presidente del de la República, ni a nadie en específico, sino que se haga una investigación de ver quiénes son los responsables de no haber hecho ese trabajo y que realmente se sancione. O sea, yo creo que si se quiere actuar con transparencia y sin solapar a nadie, pues yo creo que esta sería una muy buena oportunidad. Gracias por ver el video.